Hola con todos nuevamente aquí Javier López trayéndoles las últimas novedades. Estas nuevas didácticas y metodologías que se van sumando cada vez más en esta mundialización. También en cuestión materiales deportivos surgen nuevos productos que nos ayudan a facilitar nuestra labor pedagógica. También las nuevas tecnologías hacen su revolución de diferentes maneras y formas. Esto es en el caso de Liu que despliega sus espacios de aprendizaje inmersivo. Estos avances tecnológicos que provienen de estudios científicos según sus investigaciones muestran que los estudiantes aprenden mejor. Ya habíamos señalado más antes que el método sensembal ayuda mucho a los estudiantes a mejorar su concentración en sus estudios y su autoestima. Ahora estos métodos con la nueva tecnología nos ayudan a que nuestras niñas y niños y jóvenes, etc. Pueden mejorar y procesan mejor la información más fácilmente a través de la sinergia de los métodos auditivos, visuales y sinestésicos. Como sabemos que la actividad también estimula el aprendizaje y aumenta la diversión, la motivación y la compresión. Nosotros como maestros ofrecemos a nuestros niños revolucionariamente una fuente de aprendizaje innovadora que combine actividad física, soluciones digitales y aplicaciones educativas. Trabajando en sinergia para mejorar básicamente del estudiante sus habilidades motoras y socioemocionales, así como los elementos básicos de la currícula escolar que tenemos. Con estas y nuevas didácticas y metodologías y tecnologías revolucionarias lograremos desarrollar las clases de educación física más atractivas para nuestros estudiantes, del cual a base del movimiento asimilan mejor muchas materias como la matemática, la geografía, etc. Y por supuestamente la gimnasia y la educación física y el deporte.